hoy venezuela amanece con un gobierno usurpado el pasado 9 de enero del año 2013 la sala constitucional del tribunal supremo de justicia de venezuela ratificó que el presidente hugo chávez frías es un mandatario reelecto y la toma de posesión se realizará posterior al 10 de enero ante el tribunal supremo de justicia de acuerdo al artículo 231 de la constitución bolivariana ante esta sentencia veamos la reacción de venezolanos y venezolanas sabes quién es el presidente de venezuela hoy día si hubo chávez frías hay porque he escogido por el pueblo actualmente quién es el presidente de venezuela mi presidente hubo chávez frías nos puede indicar quién es el presidente venezolano hoy día el comandante hubo chávez fría y por qué el comandante hubo chávez fría porque fue elegido el 7 de octubre fue ratificado el 7 de octubre a través de elecciones soberanas del pueblo venezolano y de acuerdo al artículo 5 de la constitución nacional él es el presidente de venezuela luego de emitir la sentencia por el tribunal supremo de justicia voceros de la derecha venezolana manifestaron que estamos en presencia de un gobierno de facto veamos las impresiones de nuestro pueblo como se planteaban los programas de gobierno en la cuarta república en un cuarto oscuro ni siquiera se diseñaban en venezuela se hacían desde el fondo monetario internacional desde el banco mundial de esa manera le daban un golpe de estado esos gobiernos la cuarta república la soberanía popular le daban un golpe de estado a los poderes de los poderes más desasistidos a los sectores de la clase social más desasistidos y excluidos por las oligarquías imperantes es decir ellos si son expertos en ser unos estados fallidos son de dar golpes de esa naturaleza a la moral del pueblo a la economía del pueblo a los sueños del pueblo no tienen moral cuando hablan que esto es un estado de facto lo hablan de una lógica del doble rasero desde la hipocresía es decir lo que pasa es que lo saben hacer muy bien desde la entrada desde la tramoya mediática con sus voces aterciopeladas mirando así como con ternura vistiéndose de blanco unas corbatas muy bien planteadas ahí y bien planchaditos ellos en la asamblea nacional pero detrás de esa careta ahí está la canalla disfrazada de dulzura terciopelada y que se pretende que se presenta como proa que se presenta como como ejemplo para la sociedad para nada se han violado las leyes de la constitución nacional porque el órgano constitucional establecido en la estructura de nuestra constitución de la estructura de nuestro estado todo está contemplada en la constitución nacional y es un órgano que aparece en la constitución nacional como órgano competente el que emite una sentencia interpretativa del 231 que permite este al presidente de la república atender su salud y cumplir con su juramentación una vez que haya este superado la causa sobreviniente que lo mantienen en esa situación de facto fue lo que quiso imponer carbón estangar en aquel entonces y no lo logró esa es la guerra mediática que ellos siempre han tenido desde que el presidente escuchaba fría asumió el mando para desconocer la constitución de venezuela pero no lo van a lograr el objetivo porque el pueblo está presente y el pueblo ya no se mete no se chupa los dedos pero lo cierto es que estas son las transiciones quitar las costas del pasado meter el codo para sacar a los que se disfrazándose del discurso revolucionario mimetizándose el discurso revolucionario lo que han hecho es manosear la patria los recursos del pueblo es decir en todo esto estamos y bueno pero nosotros no nos van a meter en esa emboscada de una cifra una hora un día y un lugar acá hay un líder aquí hay un presidente que ha dado mucho por este país que tiene todo el derecho de tomarse el tiempo necesario para recuperarse de esa enfermedad que lo agobia y chave es el pueblo nuestro comandante es un pilar fundamental un hombre que siembra amor hacia el pueblo lo llevamos aquí en la sangre en la fuerza como soldados que somos porque le servimos como él nos pida porque lo llevamos pero en todo el estado mérida y en todo el mundo entero porque muy querido por la patria en todo el mundo entero